como sabemos está a punto de salir la nueva versión de windows 10 la mejor conocida como 20 h 2 o october 2020 ok o como le quieras decir y si bien oficialmente no ha salido para todos sí que se puede descargar e instalar en este momento por ello el creador de winter os mauro cerqueiro ha lanzado recientemente su nueva versión de windows modificado y nos ha contactado para que le echemos un vistazo así que recuerda ir a su canal y mostrarle tu apoyo muchísimas gracias mauro por darnos la oportunidad de ser de los primeros en probar esta versión recordemos que esta versión está especialmente diseñada para los amantes de los videojuegos esta versión ya la hemos visto en el canal y la hace llamar winter os pues ahora la nueva versión con windows 10 20 h 2 trae nuevas cosas mejor apariencia y sobre todo mejor optimizado digamos que tiene un lavado de cara por completo además de todas sus especialidades de las que ya hemos visto los modos todos estos modos fueron hechos para sacarle el máximo rendimiento a tu ordenador si quieres conocer esta nueva versión aquí te enseño cómo instalarla donde descargarla y cómo se ve recuerda que en un próximo vídeo lo pondremos a prueba para ver si en realidad mejora el rendimiento en los videojuegos así que está ese vídeo sacaremos conclusiones lo que hoy quiero enseñarte es que veas la hermosura de esta versión de windows sin más palabras vamos a empezar lo que vamos a necesitar va a ser la imagen hizo para poder buscar y crear la memoria con rufus estos dos archivos van a estar en la descripción de este vídeo recuerda que debes descargarte la hizo oficial que en este caso es esto y pesa 4 gigas con 13 megabytes ese es el peso de winter es su versión 20 h2 ok lo único que hay que hacer ya saben abrir rufus y aquí vamos a seleccionar nuestra memoria usb y aquí vamos a seleccionar la imagen y seleccionamos la imagen hizo y le damos abrir aquí lo dejamos tal cual como está y simplemente le damos empezar recuerda que se van a eliminar todos sus archivos de la memoria usb por lo que es necesario que hagas un respaldo si es que no quieres que se pierdan esos archivos aquí lo único que hay que hacer es esperar a que finalice y una vez que ha finalizado ya podemos retirar nuestra memoria usb y le damos en cerrar ahora lo que toca es insertarla en nuestra computadora para botear desde la computadora a la que le vayamos a instalar windows y lo primero que vamos a hacer es insertar la memoria y vamos a apagar el equipo con la memoria adentro insertada para que cuando inicia simplemente tecleamos f9 e inicie el tipo de boteo y aquí simplemente seleccionamos f9 para arrancar con la memoria usb y aquí le vamos a decir que inicie con la usb y como vemos aquí ya está iniciando el programa de instalación creo que winter es una de las versiones modificadas donde la instalación es demasiado sencillo basta con seleccionar el país y le damos en siguiente seleccionamos el disco y le damos en siguiente de esta manera tan sencillo se empieza a instalar winteros aquí quiero comentarte algo que esta versión de winteros es completamente gratuita así que recuerda que el enlace está en los comentarios simplemente vamos a esperar a que finalice la instalación una vez que se ha instalado lo único que hay que hacer es configurarlo para eso le damos en sí seleccionamos aquí latinoamérica le damos omitir y aquí seleccionamos configuración para uso personal le damos en siguiente esperamos aquí podemos ingresar con nuestro correo electrónico en este caso le voy a dar cuenta sin conexión para crear un usuario en esta computadora y le voy a poner más le doy siguiente le doy siguiente aquí le damos aceptar y como podemos observar ya se ha instalado winteros al principio la primera pantalla te va a aparecer de esta manera como un windows normal pero aquí dice instalación finalizada ya puedes reiniciar tu equipo lo que dice es que ya se ha instalado la versión de winteros simplemente le damos aceptar y ahora nos vamos a inicio y vamos a reiniciar nuestro equipo y una vez que vuelve a iniciar nuestro winteros nos aparece ya la interfaz que estamos viendo en pantalla antes de instalar los drivers para poder escalar la pantalla quiero comentarte cuánto peso ocupa en nuestro disco simplemente le damos a propiedades y ocupa simplemente 15 gigas esta versión de winteros voy a instalar los drivers y regreso ahora sí ya puede enseñarte winter lo primero que quiero que veas es que en la parte de acá tenemos una barra do con las aplicaciones accesos directos a cualquier red social y además a internet simplemente con un clic se abre automáticamente nuestro equipo ok además se oculta y queda bastante bien en la parte de arriba tenemos un doc muy elegante que se ve bastante bien pero eso no es todo en personalización porque además cuenta con otras cosas que ya te platicaré más adelante vamos a ver cuál es la versión de este winteros para eso escribimos winter y como podemos observar es la versión 20 h 2 compilación 19 0 42 es una de las últimas y como podemos observar también en el escritorio contamos ya con microsoft edge esto no es que se lo hayan incluido ya viene en la versión 20 h 2 además viene un archivo que dice leer importante el cual nos dice todas las funciones los actualizaciones y las mejoras que se le han hecho a esta nueva versión de winteros y algunas recomendaciones lo mejor de esta versión de winteros es que cuenta con nuevas herramientas en el menú extendido que simplemente con hacer shift más clic derecho abrimos un menú extendido con varias herramientas tanto para la optimización de nuestro equipo para el mantenimiento entre otras cosas más en herramientas de utilidades tenemos para reparar los menús del sistema para reducir la memoria ram eso lo podemos ver que si funciona si nos vamos a rendimiento aquí podemos ver la memoria ram le vamos a dar sí aquí le voy a dar en reducir memoria quiero que vean que ahorita cuento con 1.1 giga y le damos reducir me ha reducido a la mitad prácticamente estamos actualmente con 550 60 megabytes en memoria ram además también contamos con herramientas para configurar las actualizaciones configurar complementos si le damos un clic aquí nosotros vamos a poder activar y desactivar ciertas características del sistema operativo aquí estamos viendo basta con seleccionar una escribir el número y darle enter dependiendo dependiendo de cualquiera también contamos con instalación de office instalación de otras aplicaciones desinstalación de ciertas aplicaciones simplemente con un clic puesto puedes acceder a estas herramientas además que bueno que estamos aquí porque quiero que veas que ya cuenta con visual c++ basta que te instales esta versión y que te instalen los drivers para poder utilizarla sin ningún tipo de problema cuenta con limpieza de equipo ya viene el si cleaner viene con limpiador de eventos eliminar archivos temporales que simplemente con hacer un clic se eliminan los archivos temporales y esto acelera un poco más nuestro equipo pero además también viene con optimizadores en esta parte aquí en optimizar equipo es donde se encuentran los modos de los cuales vamos a hablar rápidamente en este vídeo si le damos un clic en optimizar equipo vemos que se nos abre una línea de comandos este menú optimizar a tu equipo al máximo según sea tu necesidad quiero comentarte que el modo iron reduce la corriente al procesador en opciones de energía la reduce al 60% para generar menos temperatura digamos que si piensas utilizar solamente word y navegar por internet es bueno que actives el modo iron así cuidarás un poco más tu procesador y alargarás subir el modo silver digamos que es el modo por defecto de windows 10 es el que viene predeterminado y los otros tres que serían estos como mauro cerqueiro lo mencionó en su vídeo estos ya son modos para los gamers ya que el modo gold pone la potencia al 90% pero en modo winteros que si nos vamos al panel de control nos vamos a opciones de energía vemos que aquí en más planes contamos con un nuevo modo llamado modo winteros de las guardias si nosotros activamos el modo gold pues va a estar la potencia al 99% con el plan de energía winteros digamos que este modo es más recomendado para ganar rendimiento en nuestro equipo y está mejor recomendado para la mayoría de las notas ya el modo diamante y el modo platino son más premium digamos que si tienes una computadora gamer y quieres sacarle el máximo rendimiento a costa de energía pues el modo diamante es especialmente para lo que yo te recomiendo es que pruebes uno de los modos si te funciona quédate en ese modo y si no te funciona recuerda recuerda que siempre puedes regresar al modo silver que es el predeterminado de windows 10 además de eso cuenta con optimizar memoria caché esto lo cual nos permite activarlo para que cada 5 minutos limpie la memoria caché esto nos evitará el famoso lag en los juegos y también nos ayudará con algunas otras tareas de esta manera siempre tendremos memoria caché disponible pero eso no es todo porque también cuenta con optimizador de ping en juegos aquí podemos mejorar el ping simplemente lo activamos o lo desactivamos cuenta también con optimizadores para el mouse para el dns para un juego en específico simplemente con dar aquí un clic para optimizar juegos le damos un 2 y nos da una lista de todos los juegos y winter o se encargará de optimizar lo mejor para que corra fortnite o cualquier otro tipo de juego que nosotros le digamos cuenta además con optimizador de placas nvidia optimizador para conexiones a internet y optimizador para placas AMT además en personalización cuenta con iconos los cuales vamos a poder utilizar para cambiar el estilo de nuestro Windows simplemente le damos Windows simplemente le damos el siguiente aquí le damos en siguiente aquí le damos en no depende si quieres crear un punto de restauración en este caso estoy descargando el pack de iconos versión 2.2 para Windows 10 simplemente hay que esperar aquí ya se ha instalado el pack de iconos le damos acabado y como podemos ver ya los iconos tanto en el equipo pues ya se han actualizado creo que se ve bastante bastante bien y ahora sí en modo oscuro creo que se ve bastante bastante bien y además eso no es todo porque Mauro ha agregado una función para que nuestro escritorio utilice wallpapers movibles lo único que hay que hacer es irnos a donde dice escritorio y aquí en escritorio lo que debemos de hacer es abrir primero presionar el 2 le damos para activarlo para activarlo y lo activamos y vemos que ya se nos ha dado la bienvenida a wallpaper en game aquí yo voy a seleccionar español y le doy adelante aquí lo voy a dejar en bajo y le doy todo listo aquí simplemente hay que seleccionar abrir desde archivo y aquí nos vamos a equipo nos vamos a videos y aquí en videos estará este video le damos abrir y como podemos ver aquí ya nos ha dado digamos como una vista previa de como se vería nuestro wallpapers queda bastante bien ok eso es lo que vamos a encontrar en winters en la última versión la 20.04 de Windows 10 como vemos es la 20.04 edición el último guerrero que estamos viendo por acá y acá abajo pues nos dice la versión en la que estamos Windows 10 Pro en la 20.04 en la 20.04 edición estoy seguro de que esta versión para los juegos te va a ir bastante bien o si simplemente lo quieres por la apariencia por los iconos te recomiendo que leas este archivo para que te puedas enterar de todo lo nuevo y algunas recomendaciones que el propio creador hace para disfrutar de la experiencia de esta versión de Windows y aquí quiero comentarte que si llegamos a 500 likes en este video vamos a probarlo en contra de un Windows normal así que deja tu like para realizar ese video que va a estar muy bueno estoy seguro de que esta versión de winters te va a encantar recuerda que el enlace para que te descargues la ISO oficial está en la descripción de este video y por favor coméntame si tú la vas a instalar en tu equipo que yo ya lo estoy haciendo muchísimas gracias por el apoyo que han dado al canal yo soy master y nos vemos hasta un nuevo próximo video hasta y